Otra cosa interesante es obtener también la hora actual en el momento de ejecución. Ponemos datetime.datetime.now. Puede ser un poco confuso esto de aquí, porque está el módulo datetime y luego está la clase datetime. Y finalmente now es un método de la clase datetime. Si accedemos con control click, veremos que efectivamente hay una clase que se llama datetime, que está dentro del módulo que estamos utilizando, llamado justamente datetime. Y la hora actual nos aparece con la fecha y la hora, incluso con microsegundos. Esto lo podemos utilizar para muchas cosas. La primera que se me ocurre, para cuando un usuario accede a una aplicación. O para guardar un registro de cuando se hicieron ciertos cambios. Para el software empresarial, esto viene de maravilla. Y para tantas otras cosas que podrías utilizar. Por ejemplo, en una aplicación web, para mostrarle al usuario la fecha que se vaya ejecutando ahí, de manera automática. O la hora. De esta fecha y hora en conjunto, puedes extraer los atributos que necesites, para no utilizar todo esto junto. ¿Qué quieres solo la hora? Pues utiliza hour. ¿Qué quieres el día? Utiliza day. Por ejemplo, así. Mira, vamos a poner la hora. Y obtenemos solo eso. Si ponemos day, saldrá el día. Día 4. También tenemos una serie de códigos de formateo de fechas. Con los que podemos obtener, en una cadena de caracteres, las partes que nos interesen. Aquí en pantalla tienes el listado de códigos que puedes utilizar. Su significado y un ejemplo de uso. Pausa el vídeo para verlo con calma. Y si hace falta, toma unos apuntes. Veamos un ejemplo para utilizar un poco estos códigos de formateo. Tenemos la siguiente fecha. O la que te salga a ti. Si la queremos formatear de una forma más elegante, algo como esto, podemos utilizar esos códigos de formateo. Para conseguir esto puedes utilizar el método strftime, que se podría traducir al español como string formateo tiempo. Algo así. string format time. Y nos va a servir para poder formatear los resultados que nos da el objeto de fecha. En este método podemos ir utilizando los diferentes códigos de formateo de la tabla que te he enseñado. Vamos a probarlo. Obtenemos la fecha actual en este objeto. Y vamos a formatearla para que quede más agradable. En lugar de que nos salga esto. Le pasamos el objeto fecha actual, punto, y utilizamos este método. Ahora le pasaremos una serie de argumentos en una cadena de caracteres. Y aquí vamos a pasarle unos cuantos códigos. Ahora te explicaré el efecto de cada uno. Esta coma no está separando aquí elementos. Es una coma que va a salir literalmente en el texto. Piensa que estamos dentro de un string. Y esto que estoy haciendo por aquí es algo parecido a utilizar la f e incrustar valores de variables. Básicamente es eso. Imprimimos fecha formateada. Y aquí me queda sábado, día 4 de mayo de 2024. Ha quedado una fecha bien. Me faltaría el th que se suele poner en inglés. Esto de aquí. ¿Ves? Th. Esto no lo he puesto para que no lo confundas con los códigos. Aquí sacaremos el day con esto. Y le añadimos literalmente una t y una h en el string, en la cadena. Y aquí me saldrá 4th. Ahí está. Con el código A mayúscula sacamos día entero de la semana. Nos aparece el día de la semana en palabras y sin abreviar. Me refiero a eso con día entero. Porque también hay la abreviación que pondría SAT. Que se pone con la A minúscula. Así. Después, con la D minúscula, ponemos día del mes con prefijo 0. Solo del 0,1 al 0,9. Si estamos día 10, aquí ya pone 10. No pone 0,10. Pero en cambio con un 4 pone 0,4. La B mayúscula representa el nombre del mes entero. May de mayo. Si ponemos B minúscula sale abreviado. En mayo, no sé si se va a ver, no. Pero si estuviésemos en diciembre, por ejemplo, pondría DEC. D-E-C. Y finalmente, con la Y mayúscula, ponemos número del año completo. En lugar de poner 24, pone 20-24. 2024. Si queremos número del año abreviado a dos dígitos, ponemos la Y minúscula. Pero es bastante confuso, la verdad. Yo creo que queda más claro ponerlo así. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.